¡Hasta noche! La verdad creo que lo que nos falló fue que nunca hemos luchado como pareja, él siempre ha luchado de ruido, yo de técnico nunca hemos luchado juntos, siempre ha sido en contra y no encontramos un acoplamiento para enfrentar a las otras parejas, pues de modo nos tocó quedarnos al final, tiene mucha experiencia, yo también, o sea no sé qué decirte, me echa muchas ganas, y bueno aquí están los pintados, su máscara que para mí es muy valiosa y la voy a guardar con mucho camino, y agradecido con el pueblo de Ayuntalero por esta semana. Si duda alguna, vaya que tuviste varios factores en contra, de parte, pues obviamente la gente que apoyaba a Sting que era bastante, quizás a lo mejor también involucró un poco el vecino y como comentas, ¿no? El cambio de planes tan radical, así que como fuera aquel extinto programa de Big Brother, las rejas cambiaron radicalmente. Así es, fue un conjunto de muchas cosas, el tener a la gente a su lado, aquí la gente había más rudos que técnicos, nos cambian las reglas de último momento, subes con el nervio, todos y somos igual, de verdad, aquí no es pretexto, todos estamos igual, todos le echamos muchas ganas, y pues bueno, resultó que darnos al último, y es una gran persona para el luchador, y sé que es un paso para que llegue todavía más lejos. Segundo al mundo de Icaro, si horas en 2022 de una manera excelente, ¿qué forma más resumida, tú cómo consideras esto 2022, y qué es lo que viene para Icaro en el 2023? Así es, contento, también, hoy me llevé el premio al técnico del año, la arena Rebu Canero, también era un premio que no me esperaba, porque hay muchos técnicos en esta arena con gran talento, y todo es que van a ser muy fuerte, pero bueno, gracias a Dios, vamos cerrando bien el año, también viene el compromiso del campeonato en el Casa Blatín, el próximo 25 de diciembre, y esperamos salir también con la mano en alto, y por eso nos estamos preparando bastante, esperamos un 2023 con mucho trabajo, principalmente queremos trabajar mucho, llegar a mucho trabajo, y llegar a mucho trabajo. y enfrentar a los lados de la república, y enfrentar a gente de nivel, no de nombres, no de nivel, eso es lo que esperamos para Icaro 23, hacer crecer el nombre, hacer crecer la imagen, y pues bueno, seguirme brindando al público como debe de ser, para que se vea mejor gente. Icaro, ¿a quién le quieres dedicar esta máscara? Es que hay mucha gente, hay mucha gente que se la puedo dedicar, pero, tengo un círculo muy pequeño, de personas que siempre han estado conmigo, sobre todo hay una persona que así lleva mi vida hace poco tiempo, y también ha estado ahí al pie del cañón, no quiero decir muchos nombres, pero la gente que está conmigo, que me apoya, que está conmigo al 100% saben quiénes son, y para ellos, es esta máscara, y les prometo, que voy a seguir esforzándome, para llegar todavía más lejos, y se sigan sintiendo orgullosos. Muchas gracias.